Estás escuchando Fusión de Ritmos Punto es Punto TN Estos son los éxitos Y los pedazos de música De mi tierra colombiana Ay, yo te traigo mi cumbia De mi tierra colombiana Ay, yo te traigo mi cumbia Para que lo baile llana Para que baile Danubia Hola María Róxalo Punto América Pero mira como la goza Adriánita Martínez Allá en México De mi tierra colombiana Ay, yo te traigo mi cumbia Para que lo baile llana Para que baile Danubia Para que lo baile llana Para que baile Danubia Ay, yo te traigo mi cumbia Ay, yo te traigo mi cumbia Báilalo, Dani Y te va pa' la roquilla Estos son los éxitos Estos son los éxitos Y los pedazos de música Esto es Fuzion italianos Fuzionarnos Pulildones Punto P D D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D